Aquí me encuentro con la familia, sentado tomando una bebida, celebrando el día que es festivo aquí con mi gente. Ya les va raza, algo para los días festivos, hay que celebrar. Hay que celebrar la luna nueva, en la Biblia no está la cuaresma, y la pascua que todos celebran es de Babilonia. Hay que celebrar Pentecostés, Levítico 23 Loles, ahí se encuentran los días festivos que hay de mantener. Dios nos da la orden, va a no estar desorden. Preferí la vida israelita y no la de griego. Junto a mi familia, que la ley estiman. Entra al reino con mis hermanos y reinar por vida. También guardará el día de reposo, mujeres oigan a sus esposos. Aprecio a mi padre que me cuida, a mí, a mi gente. Siete días hay que estar en tiendas, eso todavía se celebra. Con mucha alegría y mucho gozo yo duermo en mi tienda. Aquí me encuentro con la familia, sentado tomando una bebida. Celebrando el día que es festivo, aquí con mi gente. Dios nos da la orden, va a no estar desorden. Prefirí la vida israelita y no la de griego. Junto a mi familia, que la ley estiman. Entra al reino con mis hermanos y reinar por vida. Junto a mi familia, que la ley estiman. Estudio mi Biblia, no quiero la lumbre. Cambiando mi mente, me examino siempre. Mi mente es malvada, pienso cosas malas. Si las entretengo, van a ser tropiezo. Siempre hay que estudiar, la ley medita. Esfuerza la mente, porque es rebelde. Me dan buen consejo los maestros que yo tengo. Pensamientos buenos tengo, porque en la ley medité. En las escrituras yo encuentro las respuestas. Y en la forma en que vivamos el ejemplo nos dejó. Y así es, raza, hay que esforzar la mente. Como dice el primer Pedro 1 y 13. Estos son chulcorrigos. Yo sigo lo bueno, rechazo lo malo. Tentaciones vienen, no les hago caso. Hay que ser astutos, deja de ser débil. Rechaza la carne, tu espíritu gane. Siempre hay que estudiar, la ley medita. Esfuerza la mente, porque es rebelde. Me dan buen consejo los maestros que yo tengo. Pensamientos buenos tengo, porque en la ley medité. En las escrituras yo encuentro las respuestas. Y en la forma en que vivamos el ejemplo nos dejó. En las escrituras yo encuentro las respuestas. Los folletos están doblados. Están listos para la raza cuando estemos enseñando en las esquinas de su central. Despertando a nuestra gente con las leyes del Señor. Regresar a Dios, su real nación. Israelitas, doce tribus, por él están dispersidos. Los latinos son de una gran nación. Los morenos son hermanos, dos naciones son un palo. Siempre con mi Biblia, cuando estoy con la familia. Los cristianos los cortamos y se van corriendo. Gente que nos mira, yo les digo que San Judas es maldito. Y su santo siempre a donde voy. Y así es mi raza, San Judas y todos esos santos son malditos. Eso es pura idolatría. Hay que salir de eso. Estos son Truth Corridos. Los soldados estudiados en la Biblia, los preceptos los tenemos bien marcados. Y aquí andamos en la radio. Despertando a nuestra gente donde estén los encontramos. Regresar a Dios, su real nación. Israelitas, doce tribus, por él están dispersidos. Los latinos son de una gran nación. Los morenos son hermanos, dos naciones son un palo. Siempre con mi Biblia, cuando estoy con la familia. Los cristianos los cortamos y se van corriendo. Gente que nos mira, yo les digo que San Judas es maldito. Y su santo siempre a donde voy. Y así es mi gente, hay que regresar a Dios. Los latinos son de la nación de Israel. Los morenos y los hispanos somos hermanos. Nosotros somos una nación. Hay que regresar a Dios. Que estos son Truth Corridos. Shalom, shalom. Muy buenas tardes, mi queridísima familia. Una vez más, Israel unido en Cristo. Estamos en vivo. Desde la hermosa ciudad de San Diego, California. Mi nombre es Oficial Cornelio. Y a mi derecha tengo Soldado Jehu. Y ahora vamos a dar otra clase. La clase de hoy se llama ¿Es pecado comer carne? Tal vez algunos están diciendo, pues sí, claro. Claro que es pecado comer cierta carne. Pero esa no es la clase. La clase no es la dieta que Dios nos ha dado. La clase es que si es pecado comer carne, cualquier tipo de carne. También la carne que Dios dijo que está limpia. Hay una gran confusión. Vamos a explicar la confusión. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Y cómo va a terminar? Pero antes de comenzar con la clase, vamos a dar una breve oración. Hermanas, tápense su cabeza. Hermanos, destápense su cabeza. Vamos a voltear al este, o sea, hacia Jerusalén. Hombres de Israel, suenen la trompeta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a que los ofenden. No los dejes caer en tentación y líbralos del mal. Perdónalos, Padre, y gracias por traerlos a este día para edificarlos, para tener esta enseñanza que venga de ti, de tu mente, de tu corazón, para que nuestra gente cambie y vuelva a regresar a ti en su preciosa manera que debemos de hacer. Ayúdalos, Padre, para cambiar, para cambiar nuestras maneras y nuestros pensamientos. Que los edifiquen en esta casa del oficial, sobre tu boca, sobre tu mente, y dadlos gracias a ti. Que la congregación diga, Aleluya. 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 Bendiza el pan y la comida en tu nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Israel unidos en Cristo No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnicidad o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier trauma que causa daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar de cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico, capítulo 5, versículo 1. Muy bien, muy bien, hermanos. Una vez más, bienvenidos. Nosotros somos Israel unido en Cristo. Estamos aquí para edificar al pueblo latino, al pueblo hispano, como se quieran llamar ustedes, identificar. Estamos enseñando cuál es nuestra verdadera nacionalidad de acuerdo a las santas escrituras. Cada día damos clases por donde quiera. Tenemos muchas escuelas. Nos turneamos, damos clases para edificar al pueblo, para enseñarle quién somos, para enseñarle qué es lo que debemos hacer en estos últimos días, para esperar, para estar listos para cuando regrese nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, para que nos encuentre aprobados y no nos queme esa lumbre que va a quemar a muchísima gente. El tema de hoy, una vez más, es pecado comer carne. Hay cierta confusión allá afuera, no nomás entre las otras naciones, los que no son israelitas, pero entre nuestra misma gente hay varios, pocos, muchos, no sé, que escuchan algo, alguien les comenta un versículo, les enseña a su manera, a lo que ellos creen que significa o lo que está diciendo, y mucha gente se va, como los camarones que se duermen, se los lleva a la corriente, ahí se van. Y ya ellos piensan de cierta forma, sin realmente investigar por sí mismo, a ver si realmente dicen eso las Escrituras. Vamos a matar esa confusión. Sí, es pecado comer el puerco, el camarón, ciertos pescados, el zorrillo, el tacuache, el mapache. Ciertas comidas, ciertas carnes, es pecado comer, pero hay ciertas carnes que uno sí puede comer, pero gente está diciendo que es pecado, que no podemos comer ningún tipo de carne. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primero dame Isaías 41 y 21. Isaías 41, versículo 21. Alega por nuestra causa. ¿Qué dice Dios? Alega por nuestra causa. Tenemos que alegar por toda causa. Sigue leyendo. Dice Jehová, presenta nuestras pruebas. ¿Qué dice Dios? Dios presenta nuestras pruebas. Tenemos que presentar pruebas. Las únicas, es como en una corte. El abogado no importa. El juez se aburre. Papelitos hablan. Vamos, vamos a presentar la prueba con la Biblia. Sigue leyendo. Dice el rey de Jacob. Dice el rey de Jacob. Vamos a alegar y presentar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está de acuerdo a la carne? ¿La podemos comer o no? Primera Timoteo. Capítulo 4. Va a salir del versículo 1 al 4. Primera Timoteo 4, del 1 al 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu es la Biblia. El Espíritu de Dios es la Biblia. Sigue leyendo. Que en los postreros tiempos. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. O sea, hoy en día estamos en los últimos o postreros tiempos. Algunos apostarán de la fe. Muchos se iban a apartar. Iban a dejar la fe. Vamos a ver por qué. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué tipo de espíritus? Espíritus engañadores. Vamos a ver de qué forma. Sigue leyendo. Y a doctrinas de demonios. Ajá. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué? Teniendo cautelicidad. Cautelizada. Cautelizada la conocencia. La conciencia. La conciencia. Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Aquí está hablando de la iglesia católica. Primordialmente. Pero muchos de nosotros tenemos ciertos rasgos de la iglesia católica. Que se han hecho doctrinas. Se prohibirán casarse. Sigue leyendo. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias participan. Los alimentos que Dios creó. Son la dieta que podemos comer. Sigue leyendo. Hasta el 4. De ellos. Los creyentes. Y los que han conocido. La verdad. Es lo que pasa. Muchos de nosotros conocemos la verdad. Pero entra una doctrina de demonios. Y nos comenzamos a apartar. Sigue leyendo. Hasta el 4. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó. Es bueno. Ajá. Y nada es. De desecharse. Si se toma con acción. De gracias. Aquí mucha gente toma este versículo. Para. Excusarse que pueden comer el cerdo. Para excusarse que pueden comer el camarón. O ciertas cosas. Muchos corren a este versículo. Para decir que todo lo que Dios creó. Es bueno. Esta clase no es de la dieta de Dios. Pero quería leer ese versículo. Para enseñar que en los postreros días. Muchos se iban a abstener. De lo que Dios creó. De los alimentos que Dios creó. Que se tomen con acción. De gracias. De ahí vamos a comenzar. Génesis 1. Génesis capítulo 1. Del 27 al 30. Génesis capítulo 1. Versículo 27. Y creó Dios al hombre. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendigió Dios. Y les dijo. Fructisificar. Y multiplicados. Llena la tierra. Y. Sojuz. Sojuzjala. Y señorerán. En los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias. Que se mueven sobre la tierra. Ajá. Y dijo Dios. He aquí. Que nos he dado toda planta. Que da semilla. Que está sobre toda la tierra. Y todo árbol. En que hay fruto. Y que da semilla. Nos serán para comer. ¿Qué iba a ser eso? Nos. Serán. Para comer. Ok. Está hablando de la. De la semilla. De los árboles. De la fruta. Era para comida. Sí. Cierto. El plan de Dios. En el principio. Para la humanidad. Es cierto. No era la carne. Muy cierto. Hasta el 30. Versículo 30. Y a toda bestia. De la tierra. Y a todas las aves. De los cielos. Y a todo. Lo que se arrastra. Sobre la tierra. En que hay vida. Toda planta verde. Le será. Para comer. Y fue. Así. Espérate. No entiendo una cosa. Hoy en día. Hay algo que se llama. Un león. Tiene dientes. Así de grandes. Ok. Tiene unos dientototes. Ok. No es necesario. Que un león. Tenga dientes. Así de grandes. Para comer zacate. Esos dientotes. Que Dios le dio. Al león. Era para romper carne. Para comer la carne. Los humanos. Tenemos dientes. Que se llaman caninos. Esos son. Dios no nos puso una boca. Para poder romper. La carne. No necesitamos. Esos dientes. Canines. Para. Romper lechuga. Para romper una manzana. Para romper cualquier semilla. Tenemos que ver. Que la intención de Dios. Si era el principio. De comer semilla. Y vegetal. Y fruta. Pero algo cambió. Entró la desobediencia. Así es de que Dios. Tuvo que cambiar algo. En nosotros. Quédate en Génesis. Capítulo 6. Del 18 al 22. Para no confundir a nadie. Es cierto. El plan de Dios. En el principio. Era de que no comiéramos. Carne. Muy cierto. Lee eso. Génesis. Capítulo 6. Del 18. Al 22. Génesis. Capítulo 6. Versículo 18. Aquí para los que no saben. Está hablando de Noé. Su esposa. Sus tres hijos. Y sus tres nueras. Sigue leyendo. Versículo 19. Versículo 21. Y toma contigo. De todo alimento. Que se come. Y almacénalo. Y servirá. De sustento. Para ti. Y para ellos. Y lo hizo así. Noé. Hizo conforme. A todo. Lo que Dios. Le mandó. Pongan atención. Aquí está hablando. De todo animal. Toda ave. Todo animal. ¿Verdad? De dos en dos. También le dijo. Mira. Agarra alimento. Para los animales. Y también para ti. En este. En este tiempo. Todavía. Estábamos bajo. En lo que estaba en Génesis. Lo que acabamos de leer. Génesis 1. Del 27 al 30. Semilla. Vegetal. Fruta. Todavía estamos ahí. Pero pongan atención. Familia. Aquí le dijo. De dos en dos. Todo animal. De dos en dos. Bríncate a capítulo 7. Del 1 al 3. Génesis. Capítulo 7. Versículo 1. A ver. ¿Qué pasó? Dijo luego. Jehová. A Noé. Entra tú. Y toda tu casa. En la arca. Porque a ti. He visto justo. Delante de mí. En esta generación. De todo animal. Limpio. Tomará siete. Espérate. Espérale eso despacito. Está sabroso. Leso despacito. Versículo 2. De todo animal. Limpio. Espérate. Acabamos de leer. En capítulo 6. Del 18 al 22. Que de todo animal. De dos en dos. Dios está haciendo aquí. Una diferencia. Hermanos. Por eso es que tenemos una dieta. Pero la clase no es de la dieta. Les aparte nueve y continúa. Sí señor. Versículo 2. De todo animal limpio. Tomarás. Siete parejas. Macho y su hembra. Más de los animales. Que no son limpios. Una pareja. El macho y su hembra. También de las aves de los cielos. Siete parejas. Macho y hembra. Para conservar. Viva la especie. Sobre la paz de la tierra. Hasta el 3. Es todo. Ahora quédate en Génesis. Capítulo 9. Versículo 1. Génesis capítulo 9. Versículo 1. Aguántame. Deja ver si Tomás quiero el 1 o también el 2. Si vas a seguir leyendo. Yo te digo hasta donde pares. Génesis capítulo 9. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Ahora el temor y el miedo de nosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En nuestra mano son entregados. Aquí Dios le está diciendo a Noé. Después. Después de que ya llegaron. Ya vieron. Llegaron a la tierra pues. Después de que bajó el agua. Está diciendo mira todos los peces del mar. Todo lo que se mueve en la tierra. Es entregado a ustedes. Vamos a ver para qué. Para jugar canicas con ellos. Para qué. Vamos a ver. Sigue leyendo. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive. Ahí viene. O será para mantenimiento. O qué. Para mantenimiento. Mantenimiento. Hermanos. ¿Qué es mantenimiento? Comida. Para comer. Aquí Dios nos está diciendo. Todo lo que se mueve. Lee el versículo 3. Una vez más. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive. O será para mantenimiento. Voy a explicar algo. Voy a aprovechar esta clase para explicar algo. Eventualmente estaba preparando una clase de la dieta que Dios nos dio. Pero aquí con estos pocos versículos que acabamos de leer. Claramente indica lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Aquí Dios está diciendo todo lo que se mueve y vive. O será mantenimiento. Pero tienen que leer Génesis 6 y Génesis 7. De los siete limpios. Esos son de todo lo que se mueve. Aquí Dios no va a recordar a Noé. Acuérdate mi hijo. Todo lo que se mueve. Pero de lo limpio. Ok. Ya le dijo en el capítulo 7. De siete en siete. Todo lo que es limpio. Aquí le está diciendo en versículo 3. Todo lo que se mueve y vive. O será para mantenimiento. O sea. De lo que es limpio. De la carne limpia. Pero sigue leyendo. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive. No será para mantenimiento. Así como las legumbres. Y plantas verdes. Nos lo he dado todo. Como en el principio de Génesis. Génesis 1. Como antes les había dicho. Mira. De todo árbol. De toda fruta. O será para alimento. De la misma forma. Que les di el alimento. En el. En el Edén. En el jardín del Edén. También les voy a dar carnita. También les voy a dar carne. Para mantenimiento. La mera verdad. Era de que ahí. Concluyera la clase. Es así de fácil. Pero saben qué. Yo sé que nuestra gente. Necesita ayuda. Nuestra gente. Necesita. Apoyo. Nuestra gente. Necesita. Más. Prueba. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. No. Éxodo. Éxodo. Capítulo 16. La mera verdad. Era de que esta fuera. Una de las clases. Más rápidas. Pero vamos a seguir. Éxodo. Capítulo 16. Del 2 al 4. Éxodo. Capítulo 16. Versículo 2. Y toda la congregación. De los hijos de Israel. Murmuró. Contra Moisés. Y Aarón. En. El desierto. Y les decían. Los hijos de Israel. Ojalá. Hubiéramos muerto. Por mano de Jehová. En la tierra de Egipto. Cuando nos. Sentábamos. A las ollas. De carne. ¿A las qué? A las ollas. De carne. Espérate. La Biblia está diciendo. Que los hijos de Israel. Comían carne. En Egipto. A las ollas. De carne. Hasta el 4. Cuando confiábamos pan. Disculpa. Cuando comíamos pan. Hasta saciarnos. Pues nos había sacado. A este desierto. Para matar. De hambre. A toda esta. Multitud. Tenemos que entender que. Cuando la Biblia. Hay veces que. Usa la palabra pan. Para. Para darte. La identificación. De que está tratando. Con carne. A veces dice. Pan. Pero realmente. Está hablando. De carne. No crean. Que cuando dice. Cada vez que la Biblia. A veces si dice pan. Pero como dice la Biblia. Danos hoy. Danos hoy. El pan. De cada día. No quiere decir que. Tomás vamos a comer pan. Todos los días. Tenemos que entender. Cuando dice pan. Está hablando de carne. Lees una vez más. Sí señor. Versículo 3. Y les decían. Los hijos de Israel. Ojalá. Hubiéramos muerto. Por mano de Jehová. En la tierra. De Egipto. Cuando nos sentábamos. A las ollas. De carne. Aquí dijo carne. Es de lo que está hablando. Miren cómo le va a llamar. La carne. Cuando comíamos pan. La carne. Es el pan. De la cual estaban refiriéndose. Sigue leyendo. Hasta saciarnos. Pues nos había sacado. A este desierto. Para matar. De hambre. A toda esta multitud. Hasta el 4. ¿Verdad? Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés. He aquí. Yo os haré llover. Pan del cielo. Y bien sabemos. Que no era. Era maná. Era semilla. Que sigue leyendo. Y el pueblo saldrá. Y recogerá diariamente. La porción de un día. Ajá. Para que yo lo pruebe. Lo pruebe. Si anda en mi ley. O no. Y mucha gente usa este versículo. Para decir. ¿Ves? Dios no. La única. Voy a explicar eso más. Con otros versículos. Hay mucha contradicción. Ciertos versículos lo leen. Y dicen. ¿Ves? ¿Por qué Dios les mandó? El maná. A ver. ¿Por qué no les dio? ¿Por qué no llovieron vacas del cielo? ¿Por qué no llovieron carne? ¿Por qué fue pura. Puro maná? ¿Ves? La intención de Dios era. No. 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 La intención de Dios. Era de que confiaran en Dios. De que se quitaran la mente. De todo lo que tenían. Hasta la comida que estaban comiendo. Dios quería darles. La tierra prometida. La que fluye con leche y miel. Era, era, era para sacarle de ellos. Todo lo que ellos realmente. Los estaba llamando la atención. Dios quería purgarlos. De todo. Pero nosotros los israelitas. Nos, se nos hacía más importante. La carne la cual comíamos. No que Dios nos estaba diciendo. No. Yo nunca quería que ustedes comieran. Carne allá. No. Lo que Dios quería era quitarnos. Lo que aprendimos. Todo lo que aprendimos. En la tierra de Egipto. Lo voy a comprobar. Levíticos 18 y 1. Rápidamente. Para no bajar. Para no salirme del tema. Levíticos 18 y 1. Levítico capítulo 18. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés. Diciendo. Habla a los hijos de Israel. Y diles. Yo soy Jehová. Nuestro Dios. No hares. Como hacen en la tierra de Egipto. No hagas como hacen en la tierra de Egipto. Dios quería quitarles. Todo lo que habían aprendido. Todas las malas cosas. Pero teníamos que sacrificar. Hasta la carne. Que era. Era legal. Era. Era. No era pecado. Comer. Dios quería purgarnos. Absolutamente. De todo. Dios quería. Que no estuviéramos caminando. Por el desierto. Pensando en taquitos. Pensando en carne asada. Dios quería. Que nos enfocáramos. En él. Y en sus promesas. Pero nosotros. Estábamos enfocándonos. En qué sabroso. Comíamos en Egipto. Eso era lo que Dios. Quería quitarnos. Por eso es que hay. Cierta confusión. Números. Capítulo 11. Números. Capítulo 11. Vas a leer. Del 1. Al 20. Léelo un poco rápido. Está. Está un poco rápido. Un poco largo. Perdón. Déjame. Déjame. Números. Capítulo 11. Del 1. Al 20. Léelo. Sí señor. Números. Capítulo 11. Versículo 1. Aconteció. Que el pueblo. Se quejó. Oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos. Fuego de Jehová. Y consumió uno. De los extremos. Del campamento. Entonces el pueblo. Clamó a Moisés. Y Moisés. Oró a Jehová. Y el fuego. Y el fuego. Se extinguió. Y llamó. A aquel lugar. Tabera. Porque el fuego de Jehová. Se encendió en ellos. Siempre. Como hasta el día de hoy. El fuego de Dios. Está encendido. De nosotros. Por eso no tenemos descanso. El hombre latino. No tiene descanso. En cualquier país. Que estemos. No hay nada nuevo. Bajo el cielo. Todavía. Está encendido. El furor de Dios. Contra nosotros. Sigue leyendo. Versículo 4. Y la gente extranjera. Que se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel. También. Lee esa parte de nuevo. Porque esto es muy importante. Lee esto de nuevo. Y la gente extranjera. Aquí. Si está hablando. Realmente. De los. Verdaderos. Gentiles. Lee. Que se mezcló. Con ellos. Lee. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel. También. Es lo que pasa con nosotros. Siempre cuando nos juntamos. Con las otras naciones. Se nos pega. Las mañas de ellos. Se nos pegan. Los deseos de ellos. Y lo mismo. No. Pues sabes que. El hombre blanco. No está. Realmente. No está malo. Pues mira. Él también. Tiene necesidad de Dios. Y es lo que está pasando. Entonces. Y lo que está pasando. Hoy en día. Muchas de las veces. Muchas. Mucho de nuestro fracaso. Viene de las otras naciones. Por hacer. Querer hacer. Lo que ellos hacen. Lee esa parte de nuevo. Versículo 4. Y la gente extranjera. Que se mezcló. Con ellos. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel. También. Vamos a ver del deseo. De qué. Y los hijos de Israel. También volvieron. A llorar. Y dijeron. ¿Quién nos diera. A comer. Carne. ¿Quién nos diera a comer qué? Carne. ¿Por qué los hijos de Israel. Van a estar pidiéndole. A Moisés. A Dios. Porque Dios estaba trabajando. Con Moisés. Danos carne. Que nos dé carne. Porque no era pecado. Dios nos estaba probando. Con las cosas. Que más nos importaba. Por eso. Deten eso. Dame Mateo 4 y 4. Esta es la razón. Mateo. Capítulo 4. Versículo 4. Él respondió y dijo. ¿Es Cristo hablando? Escrito está. No sólo de pan. Vivirá el hombre. No sólo de carne. Vivirá el hombre. Lee. Sino. De toda palabra. Que sale. De la boca. De Dios. Eso es lo que Dios. Nos estaba enseñando. En el desierto. Regrésate a donde estabas. Versículo 4. Y la gente extranjera. Que se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel. También volvieron a llorar. Y dijeron. ¿Quién nos diera a comer carne? Porque no queríamos los mandamientos de Dios. Queríamos puro carnal. Puro físico. Puro lo que estábamos. Los deseos que vivíamos con las otras naciones. Dios nos quería purificar de todo eso. Nos quería enseñar que somos más. Que todas las naciones de la tierra. Pero teníamos que regresar a los mandamientos. No enfocarnos solamente en lo terrenal. En lo que le vamos a dar a la panza. Sino quiere. Dios nos quería enseñar cómo nutrir al espíritu. Sigue leyendo. Versículo 5. Nos acordamos del pescado. Que comíamos en Egipto. De balde. De los pepinos. El pescado. Cristo comió pescado. Si es pecado comer carne. Entonces. Cristo pecó. Que en primera. Pedro 1.21. Dice que. Él jamás pecó. Pero sigue leyendo. De los pepinos. Los melones. Los pueros. Las cebollas. Y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este mana. Bien. Y dijo hasta ajos. ¿Verdad? Hasta ajos. Ahí están los latinos. Cada vez que hacemos una carne asada. Ahí le echamos los ajos. Las cebollitas. Está hablando de nosotros. Pero sigue leyendo. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino esta mana. Bien. Pues leso de nuevo. Pues nada sino esta mana. No hay nada. Nomás esta méndiga mana. Ya me cansé de esta mana. Dios nos estaba purificando. Dios quería que nos enfocáramos. En ser la obediente. Regresar a sus mandamientos. Leyes. Estatutos. Sigue leyendo hasta el 20. Pues nada sino esta mana. Ven nuestros ojos. Y era el mana. Como semilla de culantro. Y su color como color. De belillo. El pueblo se esparcía. Y lo recogía. Y lo molía en molinos. O lo majaba en morteros. Y lo cosía en caldera. O hacía de el tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche. El maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo. Que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. Y a la ira de Jehová se encendió. En gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová. ¿Por qué has hecho mal a tu siervio? ¿Y por qué no te ha hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Dios Moisés está hablando ahora con Jehová. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta carga yo no puedo con esta nación tan rebelde? ¿Le? Concebí yo a todo este pueblo. Moisés le dijo. ¿Qué acabo yo los concebí? ¿Qué acabo son mis hijos? ¿Qué acabo yo los? ¿Yo les di vida? ¿Le? Lo engrendré yo para que me digas. Llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama. A la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Y lees a parte de nuevo? Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Que alguien me diga, solamente con una. Una ocasión donde Moisés torció su mano y dijo. Está bien, les voy a dar lo que ustedes quieran. No, no, no. Moisés dijo. Cada vez que se iban a rebelar había algo pesado. Moisés decía. Ok. Los que están a aquel lado, váyanse a aquel lado. Los que están conmigo, váyanse para acá. Porque Moisés sabía que iba a venir la destrucción. Moisés nunca se dio a torcer. Si era pecado comer carne. Moisés jamás les haya dicho a Dios. ¿De dónde le voy a dar yo carne a esta gente? Me están pidiendo carne. Señor, ¿de dónde le voy a dar? ¿Por qué Moisés iba a estar de acuerdo con el pueblo a pecar? Si comer carne era pecado. Porque no es pecado comer carne, hermanos. Sigue leyendo hasta el 20. Versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me he espesado en demacia. Porque somos cabezones. Somos rebeldes. Y Moisés necesitaba ayuda. Eso es simplemente lo que está pasando aquí. Sigue leyendo. Y si así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he llegado gracia en tus ojos. Mira, ¿sabes qué? Esto está pesado. Yo no sé de dónde darles comida. Ya no aguanto a esta gente rebelde. Mejor mátame y escoge a otro. Ya no puedo, Señor. Sigue leyendo. Y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme, reúneme setenta varones de los ancianos de Israel. Está bien, Moisés. Te voy a ayudar. Reúneme setenta varones de Israel. Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tarbunáculo de reunión. Y esperen allí contigo. Hasta el veinte. Versículo diecisiete. Y yo descenderé. Y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti. Porque Moisés tenía un espíritu tremendo. Va a ir a tomar del espíritu. O sea, del entendimiento de las escrituras. De la mansedumbre que Moisés tenía. Era el hombre más manso. Y todo eso. Sigue leyendo. Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. ¿La qué? La carga del pueblo. Rebeldes. Y no la llevarás tú solo. Sigue leyendo. Pero al pueblo dirás. Santificaos para mañana. Y comerés carne. ¿Y qué? Y comerés carne. Espérate. Ahora Dios torció su brazo. Dios dijo. No, ¿sabes qué? Les estoy enseñando a que no pequen. Pero los voy a permitir que pequen esta vez. Eso es confusión hermanos. La Biblia no es un libro de confusión. No tenemos que leer la Biblia a nuestra manera. O a nuestra. A lo que te conviene pues. Por falta de mejor palabras. Hay mucha gente. Que leen ciertos versículos de la Biblia. Ellos dicen. ¿Sabes qué? Yo voy a enseñar a gente. Que se significa esto. Para yo tener seguidores. Para que yo sea alguien en este mundo. Para que yo tenga. Mi rebaño propio. Y a mí me alaben. Y yo tenga mi congregación. Y me manden sus diezmos. Y sus ofrendas. Eso es lo que está pasando. ¿Qué ibas a decir? Sí. Hasta la Biblia dice. En duronomio. Que es una maldición. Que nadie te va a poder salvar. Exactamente. Exactamente. Nadie te va a poder salvar. Más que Cristo. Eso sí. Exactamente. Muy buen punto. ¿Dónde estamos? En versículo 18. Hasta el 20. Versículo 18. Pero al pueblo dirás. Santificaos para mañana. Y comerás carne. Comerás carne. Comerás carne. Comerás carne. Carne. Carne hermanos. Godornices. Carne. Godornices. Vamos a leer Levítico. Un ratito. No vamos a leerlo todo. Pero para que sepan. Que las godornices. Era algo. Que podíamos comer. Hasta el 20. Porque habéis. Llorado en oídos de Jehová. Diciendo. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente. Mejor nos iba en Egipto. Jehová pues. Nos dará carne. Y comerás. Hasta el 20. Versículo 19. No comerás un día. Ni dos días. Ni cinco días. Ni diez días. Ni veinte días. Versículo 20. Sino hasta un mes entero. Hasta que nos salga por las narices. ¿Quieren carne? Atásquense. Atásquense con la carne. ¿A poco Dios va a permitir. Que nos atasquemos en el pecado? No. Dios quiere sacarnos del pecado. Pero Dios hizo eso. A propósito. Porque no estábamos dependiendo de Él. Pero Dios no va a usar. No va a permitir que pequemos. No más para enseñarnos una lección. Dios no es un Dios de confusión. Porque mucha gente dice. Sí, sí, sí. Ahí los permitió carne. ¿Por qué? Porque nos quería enseñar. A que aprendiéramos. A que no era buena la carne. No, esa es una doctrina que yo he escuchado. Eso están errando hermanos. Dios nunca. Es como, por ejemplo. Es como alguien. Salió de Egipto. Vamos a asar un hombre. Estaba, estaba, estaba empicado. Extrañaba. A ir, a meterse con las rameras. Iba por el camino, ¿verdad? En el desierto. Ay, Señor. Moses, dile a Dios que me mande una ramera. Porque yo extraño. Yo extraño las rameras. Yo extraño. Y Dios lo va a decir. ¿Sabes qué? Te voy a mandar. No una. No dos. No tres. No cuatro rameras. Te voy a mandar diez rameras cada día. Hasta que te, hasta que. Hasta que te artes. Es lo mismo. Como Dios nos va a mandar pecado. Para satisfacer. Nuestro deseo carnal. Es imposible. Dios no funciona así. Es como cuando encuentras a tus hijos. No sé si han tenido hijos. Que los encuentran fumando cigarros. So hay papás y mamás que dicen. ¿Sabes qué? ¿Quieres fumar cigarros? Ahora quiero que te fumes. Este entero paquete. Enfrente de mí. Exactamente. Pero no lo hacen para que sigan fumando. Lo hacen para que. Para que ellos se den cuenta. ¿Y sabes qué? Lo que estoy haciendo es mal. No me gusta. Es un ejemplo mundano. Pero acuérdense. Dios es un Dios de orden. Nosotros hacemos las cosas equivocadas. Pero Dios jamás se va a equivocar. ¿Hasta el 20? Versículo 19. Versículo 19. No comerás un día. Ni dos días. Ni cinco días. Ni diez días. Ni veinte días. Si no. Hasta un mes entero. Hasta que nos salga por las narices. Y la aborrezcarás. Y la aborrezcas. Y la aborrezcas. ¿Por qué? Porque estás pensando en la carne. No solo de pan vivirá el hombre. Es lo que le está diciendo ahí Dios. Pero mucha gente lo lee equivocadamente. Dicen. ¿Ves? Dios no quería que comiéramos carne. No es eso. Sigue leyendo. ¿Por cuánto menospreciaste a Jehová que está en medio de nosotros? ¿Por cuánto qué? Que está en medio. ¿Por cuánto menospreciaste? Menospreciaste a Jehová que está en medio de nosotros. Porque no quieres obedecer los mandamientos de Dios. No porque realmente quieres carne. Porque no quieres obedecer a Dios. Porque no quieres creer esto. Deuteronomio 6 y 5. Esto es lo que Dios nos estaba diciendo. Deuteronomio 6. Y versículo. 3. Deuteronomio capítulo 6 versículo 3. 4. Versículo 4. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. ¿Qué estamos aprendiendo en Egipto hermanos? Adorar y alabar los dioses de las otras naciones. Eso era simplemente lo que Dios nos quería quitar. Pero Dios nos estaba purificando de todo. Quería que realmente no nos enfocáramos en lo carnal. En lo que satisface la matriz. No la matriz. El estómago. La piel. La carne. ¿Sí me entiendes? Lees una vez más. Esto es lo que Dios nos estaba enseñando. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Solamente yo soy su Dios de ustedes. Sáquense toda la porquería que aprendieron en Egipto. Los voy a pasar por el desierto. A un lugar mejor que fluye de leche y de miel. Pero nosotros en el camino quejándonos de todo hasta lo que comíamos en Egipto. No entendimos el mensaje que Dios nos quería enseñar. Es más. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí. Duró 40 días. ¿Qué estábamos haciendo abajo? ¿Qué hicimos? Un becerro de oro. Esta vez no era carne. No estábamos quejándonos de carne. Pero Dios sabía que no era la carne lo que nos quería quitar. Era el deseo de alabar los otros dioses. Lees una vez más. Versículo 4. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. No dice ahí un toro. Jehová nuestro Dios. Ajá. Jehová uno es. Eso es lo que Dios nos quería enseñar. Y dijo. Ah, ¿sí? ¿Quieren carne? Ahí les va. Para enseñarnos una lección. De ahí. Dame Levíticos. Capítulo 11. Vas a comenzar con el 1. No sé. No sé qué tanto quiero leer. Quiero tocar esto un poco. Es algo importante. Levítico. Capítulo 11. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés. Y Aarón. Diciéndoles. Habla a los hijos de Israel. Y decirles. Estos son los animales. ¿Los qué? Los animales. ¿Los qué? Los animales. ¿Lee? Que comerás. ¿Qué qué? Que comerás. Wow. La Biblia dice que podemos comer animales. Sigue leyendo. De entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales. Todo lo que tiene. Pezuña. Hendida. Y que rumia. Este comerás. ¿Este qué? Este comerás. Una vez más. Este comerás. Hasta ahí déjalo. Ya no necesitamos más. Dame Romanos. Capítulo 14. Está largo esto. Pero quiero leerlo. Porque también. Usan este versículo. Los cabezones. También se enfocan en este. Romanos 14. Del 1 al 23. Romanos. Capítulo 14. Versículo 1. Aguántame. Ok. Romanos. Capítulo 14. Versículo 1. Vas a leer del 1 al 23. Un poco rapidito. Sí, señor. Recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. Se va a explicar de quién es el débil. Pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Opiniones. Hay una gran opinión. Hay una gran diferencia en una opinión. A una doctrina. Cuando es una doctrina. Vamos a matarla. Cuando es una opinión. No nos vamos a meter. Si él no quiere comer carne. Mientras él no me diga a mí. Sabes que tú no tienes que comer nada de carne. Ya no es una opinión. Ya es una doctrina. Lees esto del principio. Versículo 1. Recibe al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Le. Porque uno cree que se ha de comer de todo. De todo lo que es limpio, hermanos. Acuérdense Levítico 11. Génesis 9. Le. Otro que es débil. ¿Otro que qué? Otro que es débil. Ajá. Come legumbres. ¿Come qué? Come legumbres. Uno que es débil. Come legumbres. Lo que Dios intentó. Lo que Dios nos dio en el principio. La dieta que Dios nos dio en Génesis. Pero está diciendo que si alguien solamente come legumbres. Es débil. ¿Quiere decir qué? Que no tiene entendimiento de la Biblia. Ese es el débil. Sigue leyendo. Versículo 3. El que come. No menosprecie. Al que no come. Si alguien me dice a mí. No sabes qué, hermano. Yo, no sabes qué. Yo no me siento bien con comer carne. No sé. Pues yo le voy a decir. ¿Sabes qué, hermano? No comas. Está bien. Pero mira. Te voy a decir una cosa. Nomás no vayas a enseñar que es pecado comer carne. Lo que Dios, lo que Dios llamó limpio. ¿Ok, hermano? Si tú no quieres comer carne, está bien. Pero no enseñes así a la gente. No digas que es mandamiento de Dios. ¿Ok, carnal? Chido. Sigue leyendo. Y el que no come, no juzgue al que come. Lea eso de nuevo. Y el que no come, no juzgue al que come. Una vez más. Y el que no come, no juzgue al que come. Si ustedes no comen carne, no comiencen a decir que es mandamiento, que es ley, que no podemos comer nosotros carne. Lea. Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. Ahora lo está dando un ejemplo. Nosotros, está hablando nosotros y Cristo. Sigue leyendo. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, para hacerle estar firme. Ajá. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales con todos los días. Son ejemplos, pero está hablando de la comida. Son ejemplos. ¿Lea? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, tenemos que saber lo que dice la ley. Tenemos que saber lo que enseña la Biblia. En tu mente tienes que estar convencido. ¿Sabes qué? Pues es cierto. Yo, cada vez que como mucha carne roja, como que me duele mucho el estómago. O se me sube el colesterol. No sé. Si tú ves, si tú estás convencido que no te conviene por X razón, por salud o estás engordando bastante, no puedes ir, no puedes ir al baño. A gusto tienes problemas ir al baño, porque la carne es más difícil que el estómago digira. Es cierto todo eso, pero cada uno tiene que estar. ¿Qué dice? Dile eso una vez más. El 5. Uno. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo que a ti te conviene, lo que a ti te conviene, mientras esté escrito que es adecuado, de acuerdo a si es pecado o no pecado. Es lo que está diciendo. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Son ejemplos, no me quiero enfocar en el día de reposo, nada de eso. Sigue leyendo. El que come, para el Señor come. El que come, para el Señor come. Porque él sabe que el Señor dijo que podemos comer carne. Él está plenamente convencido que no es pecado. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y es lo mismo, ¿sabes qué, Señor? Yo prefiero no comer. Aunque sea pecado o no sea pecado. Yo prefiero no comer. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, murimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Entonces, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparacemos ante el tribunal de Cristo. Tribunal. Tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Quiere decir, ¿sabes qué? Déjense en paz. Si uno decide comer o no, todos vamos a ser juzgados por nuestras propias acciones. Dejen eso. Es lo que está diciendo aquí, Pablo. Que ante mí, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. Cada uno tenemos, vamos a dar cuenta personal. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros. Sino más bien decidí no poner tropiezo. ¿No qué? No poner tropiezo. Una vez más. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y eso es lo que va a pasar. Nadie de nosotros podemos decirle a alguien, ¿sabes qué? Es pecado comer carne. No puedes comer pollo. No puedes comer vaca, chivo, borrego. Cualquier cosa que Dios nos dejó en la dieta en Levíticos capítulo 11. No podemos ser piedra de tropiezo. Tampoco nadie puede decir a alguien que no come. No, mano, ¿sabes qué? La Biblia aquí te llama débil. La Biblia te llama débil. Al que no come le llama débil. Pero los que comen tampoco le pueden decir al débil, ¿sabes qué? Estás bien loco, mano. ¿A ti quién te enseñó eso? Claro que se puede comer. No, mejor calladitos, cada quien respetar a la decisión que uno ha decidido en su propia vida. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar cuenta a Dios. Toda rodilla se va a doblar. Mejor es basarnos a lo que está escrito. Sigue leyendo. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada de lo que se encuentra en Levíticos 11. Aquí los cristianos se caen del caballo, se dan el golpe. Aquí por eso, este es un versículo que ellos usan para excusar el chicharrón, el checho. ¿O cómo se dice? El cochinito. Sigue leyendo. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mira, yo creo que la vaca es inmunda, mano. No me gusta. No carne asada. No carne asada. Está bien. Y la Biblia dice que está bien. Si ese hombre en su mente cree que es inmundo, está bien. Pero no enseñes a los demás que ellos tienen que hacer lo que tú haces o lo que a ti te han enseñado. Sigue leyendo. Versículo 15. Pero sí, por causa de la comida, tu hermano es constristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si alguien no come, mira, si yo conozco a un vegetariano y va a venir a mi casa, yo me voy a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, vieja? Agarra unas calabacitas, unos elotes, unos bell peppers. Agarra papas, vamos a ponerle en el aluminio, vamos a meterlas al asadón, ¿ok? Ahí al fuego, para cuando venga mi hermano que es débil, para que no diga, mira, me está menospreciando. Nomás pura carne. No pensó en mí. Tenemos que hacer así, hermano. Es lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que considerarnos. Hay muchos que son, se llaman fishitarians, que nomás comen puro pescado. Hey, fishitarians, or they call fishitarians when they eat fish only. Pesquetarians. Pesquetarians. Hay mucha gente que nomás come pescado. ¿Saben qué? Si yo sé que hay una persona que va a venir a mi casa y no come carne, solamente pescado, vieja, vete a la vallarta, ve, tráeme, ve, tráeme unas talapias. ¿Para por qué? Porque yo no voy a hacer piedra de trompiezo. Yo voy a ayudar a mi hermano, a mi hermana. Así es lo, eso es lo que está diciendo la Biblia. Nomás va a estar con los brazos cruzados, nomás viendo a todos comer. No, ira, hermano, sabes que ira, aquí está un pescadito como te gusta. Así es como nos tenemos que tratar. Di algo. Sí, sí, porque también en nuestra congregación tenemos un hermano, es un oficial, y se llama oficial Amzi, y él tiene una dieta estricta. A veces queremos que tomar eso en congregación de tus hermanos, porque ese es el verdadero amor. No vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a comer donde a nosotros les gusta. No, queremos que tomar en consideración que ese hermano tiene una dieta estricta. Exactamente. En esa manera le enseñamos amor, porque lo llevamos a un lugar donde él puede comer su dieta. Bien sabemos, hermanos, miren, bien sabemos. Mucha carne, todo con exceso es malo, todo, hasta uno se puede morir si toma mucha agua. Te puedes morir, te puedes intoxicar con agua. Todo es malo con exceso, hermanos. Ahora, el exceso de carne es mala para los humanos. No, sí, yo estoy de acuerdo, el exceso, pero el punto es que no es pecado. Sigue leyendo. Versículo 15. Pero sí, pero sí, por causa de la comida, tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque quien, Cristo, murió. Y es lo que está pasando. Nos estamos enseñando que sí, que no, que fue y que vino. No, hermanos, tenemos que basarnos, Isaías 41, 21, comprobar lo que está escrito. Sigue leyendo. Versículo 16. No sea, pues, vituperado nuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que Dios nos quería enseñar en el desierto. Es lo que Dios nos quería enseñar en el desierto. Lo voy a decir una vez más. Es lo que Dios nos quería enseñar en el desierto. Nos estábamos enfocando, ay, la carne, las cebollitas, el ajo que comíamos, las calabazas. ¡Cómo extraño! No, lee esa parte de nuevo. Versículo 18, 18. Porque el qué en esto. No, el 17. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nosotros siempre queremos poner las instrucciones de la Biblia, el Espíritu Santo a un lado y enfocarnos en lo que nos... Cuando la tripa grita, ya, se nos olvida de que tenemos que leer los cuatro capítulos al día. Ya, ya, se nos olvidó el gozo del Espíritu, porque le hicimos caso a la tripa. Sigue leyendo. Versículo 18. Porque el qué en esto sirve a Cristo. Lees una vez más. Porque el qué en esto sirve a Cristo. Ajá. Agrada a Dios. Lees. Y es aprobado por los hombres. Ajá. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ajá. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lee el 20 una vez más. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios, la obra de Dios. Lo que está escrito, lo que Dios constituyó limpio. Lee. Todas las cosas a la verdad son limpias. Ajá. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Con lo que come. Con lo que come. Tenemos que poner en mente, hermanos, con la gente que estamos, la mentalidad de los débiles. Tenemos que tomarlos a ellos en cuenta. Es lo que están diciendo las Escrituras. No vamos a ponernos a discutir que sí, que no, que esto, que lo otro. Vamos a respetarnos. Pero no traigas tus doctrinas. No traigas doctrinas diciendo que esto es ley. De ahí es lo único que estamos diciendo. De ahí me vas a dar Primera Corintios. Capítulo 8. Versículo del 1 al 13. Más o menos es muy parecido a lo que acabamos de leer en Romanos. Pero tenemos porque también usan este versículo. Primer Corintios, capítulo 8, del 1 al 13. Primer Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados. Disculpa. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos. Tenemos que entender una cosa. Miren, por ejemplo. ¿Quién ha ido? A mí no me gusta ir a la comida china. Pa' nada. Pero si me está gruñando la tripa. A veces me trabajo en diferentes lugares y no hay nada. Yo voy, me meto y ordeno brocoli vegetables. Porque tengo que comer algo. Y cuando entras a los restaurantes chinos. Que no recomiendo que nadie vaya. ¿Ok? No por la comida. Sino porque ellos son muy sucios. Hay un gatito con una manita así. ¿Se está saludando? Está saludando o tratando de agarrar un ratón. O no sé qué está haciendo. También tienen a un panzón ahí. Un Buda. ¿Ok? Tienen dragones. La comida, los restaurantes chinos. Eso es lo que está hablando esto. Sí, eso del principio. Primer Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos. Más bien, entonces hacían eso. Ellos en los mercados sacrificaban animales a sus ídolos. Podía haber sido al gatito con la mano. Podía haber sido al panzón ese, el Buda. Al dragón. A la rata. Muchos alaban a la rata. En la India alaban a los changos. Antes sacrificaban animales en el mercado a sus dioses. Y esa comida se la vendían a nosotros. Pero era comida como el borrego, el chivo, el pollo, el guajolote, el venado. Era comida que Dios llamaba limpia. Sigue leyendo. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Ajá. Pero el amor edifica. El conocimiento, lo que tú crees que tú conoces, te envanece. Pero el amor edifica. O sea, las escrituras, este es el amor de Dios. La ley edifica. ¿Vale? Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si tú crees que tú tienes la respuesta, no sabes nada. Solamente que lo diga las escrituras. Sigue leyendo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahí viene. Lee. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Las viandas son las ofrendas. Los animales que le ofrecieron a sus ídolos. Lee. Sabemos que un ídolo nada es. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Pablo? Sabemos que un ídolo nada es. Ellos pueden sacrificar a un borreguito, a un panzón allí, a una rata. Ellos pueden sacrificar a sus dragones, a sus culebras, a sus ídolos. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Está bien. Ellos no están vivos. Solamente es una imagen. Sigue leyendo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Lee. Y que no hay más que un Dios. Bien sabemos que el Dios del mundo es nuestro Dios, el que creó al universo. Lee. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses. Sí, porque yo sé que hay muchos los dioses como de los Moabitas, de los Amonitas, de los Estos, de los Árabes, de los Ismaelitas. Ellos tienen sus dioses con la D minúscula, con la chica. Sigue leyendo. Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Qué importa que vayamos a las marquetas? ¿Qué importa que vayamos a donde venden carne? Y nosotros vimos con nuestros propios ojos que ellos hicieron su sacrificio a sus dioses. Entonces, ¿qué importa? Esa carne es limpia. Ese ídolo no le chupó. Ese ídolo no hizo nada. Esa carne es limpia. Sigue leyendo. El Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lee. Pero no en todos hay este conocimiento. Lee esa parte de nuevo. Pero no en todos hay este conocimiento. Una vez más. Pero no en todos hay este conocimiento. Ese es el problema, hermanos. Muchos de nosotros comenzamos a hacer doctrinas porque decimos, oh no. Hey dude, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sabes que ahí esos chinos, ellos tienen sus dioses? Y ahí, esa carne ya está sucia. Está ya marcada. No, la Biblia no enseña eso, hermanos. Sigue leyendo. Porque algunos, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si alguno, lo que está diciendo es esto. Mira, si tú vas ahí con los chinitos, los moabitas, y en tu mente, en tu conciencia dices, no, ¿sabes qué? Yo siento, ¿sabes qué? Cuando miro a ese panzón que está ahí enfrente al Buda. Y yo sé que aquí están, ellos, ese es su Dios. Yo prefiero no comer esa comida. Yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Estás loco, hermano. Se te botó la canica. Estás loco. No, yo voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Está bien. Lo que, lo que tú, como tú te sientas. La Biblia está diciendo que tú eres, tú quieres comer legumbres, come legumbres. O, no quieres comer carne en ciertos lugares, en ciertos lugares sí comer carne y en ciertos lugares no. Está bien lo que está diciendo la Biblia. Sí, porque tiene razón el oficial. Porque hay unos lugares. La Biblia. La Biblia tiene razón. Porque hay unos lugares que los chinos sí cocinan ratas, perros y gatos. Es cierto. Queremos que tener conciencia de dónde estamos comiendo. Muy cierto, muy cierto. Porque así, sin querer, queriendo, a veces vamos a contaminar el templo. ¿Verdad? Mira, eso es como yo te dije. Yo, yo, a mí, yo más voy a la comida china en emergencia. Si no hay nada más y la tripa me está matando, yo entro, yo como, yo ordeno beef broccoli, pero le quito el beef. Eso te conviertes en un. Porque puede ser rat broccoli. Si me entiendes, yo le echo vegetales. Yo, yo no quiero arriesgarme. Pero a veces, a veces estoy trabajando muy lejos y no hay nada. ¿Verdad? Pero sigue leyendo. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. No es palabra, si tú crees eso, ahí déjala, está bien. Te tenemos que respetar. Si tú decides no comer, está bien, hermano, está bien, hermana. No comas. Está perfectamente bien. Sigue leyendo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La persona que prefiere no comer, no eres menos. Pero el que come no es más. Todos somos igual, pero hay que respetar lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Versículo 9. Pero mira que esta libertad nuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, ¿qué tienes conocimiento? Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estumilada. A comer de lo sacrificado a los ídolos. Si yo sé que él no entra a ciertos restaurantes. Si yo sé que él no come ciertas carnes. Yo no lo voy a invitar a un lugar que yo sé que él me va a... Yo voy a ofenderlo a él. Yo lo voy a confundir a él. No, es lo que... Lea esa parte de nuevo, es lo que está diciendo. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil. Él dice, no, mano, eso está pesado. Yo no entro a ese lugar porque ahí tienen sus dioses. No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Él no va a ser estimulado a comer eso. Tú bien sabes que esa persona no quiere ni entrar a esos lugares. Tenemos que usar sabiduría para con los débiles. Tenemos que usar sabiduría para con los débiles. Terminalo hasta el 13. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este hermano te admiraba. Esta hermana te admiraba. Pero te vio que tú no usaste sabiduría. Esa persona puede caer simplemente por la comida. Sigue leyendo. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Lee. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿No qué? No comeré carne jamás. Pablo está hablando. Pablo te está diciendo, mira, en frente de la, en la presencia de cierta gente, yo no voy a comer carne. Te está diciendo que sí come carne, Pablo. Es lo que te está diciendo. Léelo de nuevo. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Él está hablando por sí mismo en esta, en esta frase, en este versículo. Sigue leyendo. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Yo voy a usar sabiduría cuando se trate de cierta comida con cierta gente. Nehemias 8. No, no me des eso. Dame. ¿Quiero entrar a eso ahorita o no? Dame 1 Samuel, capítulo 2. Del 12 al 17. Primera Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli. Los hijos del profeta Eli. Eran hombres impios. Eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y no qué? Y no tenían conocimientos de Jehová. No que no tenían los mandamientos, sino que no querían ser obedientes a Dios. Sigue leyendo. Y era costumbre de los sacerdotes. ¿Era qué? Era costumbre de los sacerdotes. Aquí no está hablando ya de los hijos de Eli. Aquí está hablando de los levitas. Era costumbre. O sea, era una ley de los sacerdotes. Con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Venía el criado del sacerdote mientras se qué? Se cocía la carne. Las ofrendas, no las comíamos. Ciertas ofrendas, ciertas se tenían que quemar completamente, pero ciertas no las comíamos. Sigue leyendo. Trayendo en su mano un garfio de tres dientes. ¿Qué es un garfio de tres dientes? Es una cadena con un tenedor con tres, ¿cómo te diré? Tres ganchos de fierro. Usaban ese gancho para meterla a la olla cuando estaban cociendo la carne, para sacar la carne. Sigue leyendo. Versículo 14. Y lo metía en el perrol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio. El gancho, todo lo que sacaba el gancho de la carne. El sacerdote lo tomaba para sí. ¿El qué? El sacerdote lo tomaba para sí. Para comérselo. Sigue leyendo. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Todos los israelitas estaban comiendo carne, especialmente aquí los levitas. Hasta el que te dije 17. Sí, señor. Versículo 15. Así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora venían y le decían, ¿sabes qué? Dame la carne cruda. Sigue leyendo. El pecado es la carne cruda. El pecado era este. Y esta es otra confusión. No se cocía. No era olor agrado. No llegaba el olor agrado a Dios. Ellos querían sacar la carne para ellos comérsela y para, entonces realmente ya no era sacrificio a Dios. Ellos querían sacársela, cocinarla en tu propia casa y no sacrificarla a Dios. Ese era el pecado. Sigue leyendo. Versículo 16. Y si el hombre la respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Mira, déjame, deja que sea olor agrado a Dios. Déjase que sea el sacrificio dado a Dios primero. Quema la grosura. Él respondía, no. ¿Qué? No. Sino dámela ahora mismo. No, a mí no me importa Dios. Yo quiero carne para mí, yo quiero comérmela ahorita. Ese es el problema con nosotros. No queremos nada de Dios. Queremos lo que nosotros queremos. No queremos darle lo que le corresponde a Dios. Hasta el 17. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. 17. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Aquí mucha gente dice, ¿ves? El pecado era que estaban comiendo carne. Ese no era el pecado. El pecado es que no estaban dejando que se quemara la grosura. No le estaban dando al tiempo que se queme la carne, que llegue a ser un olor agrado a Dios. No era en comer la carne. Sigue leyendo. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Porque no estaban esperándose hasta que se cociera la carne. En Levíticos podemos leer. Dame eso rápidamente. Levíticos 17 y 11. Levíticos 17 y 11. Esta es parte por la cual. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y ese es el problema. Los hijos querían sacarla ya con toda sangre. No, así me la llevo. Sigue leyendo. Y yo los la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y es lo que estaba pasando. La carne se tenía que cocer. La grosura se tenía que cocer. La sangre se tenía que calmar. ¿Para qué? Para que sea expiación. Para que sea un olor agrado a Dios. Y los rebeldes. No, dámela así. Yo me la llevo con toda sangre. Ese era el pecado. Regrésate donde estabas. Ya estabas como en el 17 o 16. En el 16. Y si el hombre. No, esa no era. Oh, sí, sí, sí. Y si el hombre le respondía. Quema en la grosura primero. Y después toma tanto como quieras. Él respondía. No, sino dámela ahora mismo. De otra manera. Acuérdense, la vida está en la sangre. No va a ser olor agrado a Dios. Se tiene que quemar. ¿Le? Yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese era el pecado, hermanos. No era el pecado de meter el gancho, sacar la carne y comerla. Era de que ellos no estaban esperando que fuera un olor agrato. Que se quemara la grosura. Ese era el pecado. Y hay mucha gente que no entiende la Biblia. Ahora, quédate en 1 Samuel. Bríngate al versículo. Vas a leer ahora ahí mismo, mismo capítulo, capítulo 2. Vas a leer del 22 al 25. Quiero matar toda la confusión en este capítulo. Del 22 al 25. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Eli era muy viejo. El papá de los cabezones, de estos que se estaban sacando la carne. Antes de tiempo. Ese es Eli, el papá de ellos. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y oía de todo el pecado de sus hijos. Sigue leyendo. Y cómo dormían con todas las mujeres que velaban a la puerta del tarbunáculo de reunión. Estos ya tenían un récord. Ya tenían una fama de ser pecadores. No solamente con la carne, fuera de tiempo. Sino que estaban violando a las, no violando. Estaban manipulando, son sacando a las mujeres. Dormiendo con ellas. Sigue leyendo hasta el 25. Versículo 23. Y les dijo. ¿Por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. Nuestros malos procederés. Escucho que están sacando la carne antes de tiempo. Que están sacando a las mujeres, a las hijas, a las princesas de Israel. Y están abusando de ellas sexualmente. ¿Qué está pasando con ustedes? Sigue leyendo. No, hijos míos. ¿Por qué no es buena fama la que yo oigo? Le. Pues haces pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecaré el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Más si alguno pecará contra Jehová. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyen la voz de su padre. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que no se arrepienten. Porque ya tengo predestinado que ellos van a morir por estos pecados. Es algo grave comer carne cruda, hermanos. Es algo muy grave comer carne cruda. Como hacen el hombre blanco. Le encanta la carne con sangre. ¿Ok? Es algo que los podemos educar para los que no saben. Tal vez primera vez estén mirando. Cuando coman carne. Cualquier carne. Ordenenla. Ordenenla. No pink. Díganle. Si le gusta un poco tiernita, está bien. Pero que no tenga nada de rosita. ¿Ok? De ahí mismo del 29 al 30. Versículo 29 al 30. Mismo capítulo. Primer Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis... Disculpa. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabunáculo? Ese es el problema. Ollaron el sacrificio. No dejaron el tiempo adecuado que tiene que estar en el fuego. Sigue leyendo. Y has honrado a tus hijos más que a mí. No dijiste nada cuando estaban haciendo sus porquerías. Lee. ¿Estaban sacando toda la carne? Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Ahí perdió la bendición. Simplemente porque no corrigió a sus hijos a tiempo. No le paró cuando estaban en el altar, hablando con los sacerdotes, con los que estaban sacrificando. Los manipulaban, hacían lo que querían. Por eso perdió la bendición. Hermanos, la carne es muy importante. Tenemos que comerla, cocerla de cierta manera. No quiero hacer esta clase sin explicar de qué forma podemos comer la carne. Es muy importante no comer nada de sangre. De ahí me vas a dar, ahora sí dame Marcos, capítulo 14. Vas a leer del 12 al 18. Marcos 14. Marcos, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es la Pascua? El primer día es la Pascua. ¿Le? Cuando sacrificaban el cordero. ¿Cuándo hacían qué? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ahora sí, Erichel, dame el cordero. ¿Qué es un cordero? Porque mucha gente realmente no sabe qué es un cordero. Cuando sacrificaban el cordero. Miren. Este es un corderito. It's a lamb. Un animal. Un animal. Lo más delicioso que hay en el planeta. Perfecto. Ok. Muy bien, gracias. ¿Puedes quitar eso? Cuando sacrificaban el cordero. ¿Le eso de nuevo? Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Pascua? Cuando sacrificaban el cordero. Cuando sacrificaban a este animalito que es limpio, limpio para comer. ¿Le? De la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Para que comas qué? Para que comas la Pascua. Espérate, ¿Jesucristo comió cordero? Para que comas la Pascua. ¿Sigue leyendo? Y envió dos de sus discípulos. Y les dijo. Pero hay mucha gente que va a decir, no, ¿sabes qué? No, 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 no. Pero es que esto es, esto es especial. Tenemos que comer en la Pascua. O sea, este es mandamiento. Dios no te va a mandar a que peques ciertos días de tu vida, hermanos. Eso se llama confusión. ¿Por qué Dios va a permitir? Ok, este día sí puedes pecar. Eso no es lógico, hermanos. Tenemos que pensar lógicamente. Sigue leyendo. Versículo 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo. Ir a la ciudad. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguile. Y donde entraré, decir al Señor de la casa. El maestro dice. ¿Dónde está el aposento? Donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Ajá. Y él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparar para nosotros allí. Versículo 18. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían. ¿Mientras qué? Mientras comían. Ahora los doce también están comiendo con Cristo. ¿Le? Dijo Jesús. De cierto nos digo. Que uno de nosotros que come conmigo. Me va a entregar. El Judas. Judas. Pero el punto uno de los otros que come. Come. Come conmigo. ¿Qué estaban comiendo? Ya les enseñamos lo que es un cordero hermanos. Es un animal. O sea, carne. Ahí está bien. Dame Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Del 1 al 11. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Este mes no será principio de los meses. Para nosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo. En el 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero. ¿Un qué? Un cordero. Según las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero. Ya vimos lo que es un cordero. Lee. Más. Si la familia fuera tan pequeña. Que nos baste para comer el cordero. Entonces él y su vecino. Inmediato a su casa. Si hay dos, tres familias chicas. Un cordero era suficiente para todas las familias. Sigue leyendo. A su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a comer de cada hombre. ¿Conforme a qué? Conforme al comer de cada hombre. Lee. Aires la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año. Lo tomarés de las ovejas o de las cabras. Stop. Ahora dame las cabras. Es cabra. Abra cadabra. Cabra. Esta es. Ahora miren. 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 El chivito. La birria. ¿A quién no le gusta la birria hermanos? Se puede comer el chivo. Se puede comer el chivito. Aquí nos está enseñando lo que Cristo hizo. Comió su chivito o su borreguito. Pero esta es una cabra. ¿Qué es hermanos? Carne. Carne. ¿Puedes quitarlo? Sigue leyendo eso. Lee esa parte de nuevo. Versículo 5. El animal. El animal será sin defecto. Macho de un año. Lo tomarés de las ovejas. O de las cabras. Del borrego o del chivo. Lee. Y lo guardarés. Hasta el día 14 de este mes. Ajá. Y lo inmoralá. Toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes. Ya no tenemos que hacer eso hermanos. Cristo derramó su preciosa sangre por nosotros. Ya no es necesario. Rociar la sangre. Para matar confusión. Lee. Y en el dintel de las casas. En lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada. ¿Qué, qué, qué, qué dice la Biblia? Y aquella noche comerán la carne asada. Ven hermanos. Hasta la carne asada está en la Biblia. Podemos tener carne asada. Aquí está la carnita asada. Por eso sabemos que los latinos, los mexicanos, los centroamericanos. Somos israelitas. Nos encanta la carne asada. Está en la Biblia. Sigue leyendo. Al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda. Hasta el once domas. Ni cocida en agua. Sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. En este día en particular era, era de cierta forma de que teníamos que comérnoslo. Es simbólico a Cristo. Es simbólico a Cristo. La profecía era que ningún hueso iba a ser quebrantado de Cristo. Por eso es de que teníamos que coserlo entero. Esto significa Cristo dando su vida por nosotros. Esto era profecía que iba a tener que suceder. Ok. Pero eso es para otro día. Hasta el once. Versículo diez. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y lo que quedaré hasta la mañana lo comarés en el fuego. Y lo comarés así. Quemarés. Y lo com... Quemarás, perdón. Comerés. Quemarás. Comeréis. Comeréis. Ok, perdón. Lees una vez más. Versículo once. Y lo comerés así. Cenidos nuestros lomos. No, no, no. Lee el diez. Lee el diez. Ahí me confundí. Versículo diez. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y lo que quedará hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Lo quemarás en el fuego. Lee. Y lo comerés así. Cenidos vuestros lomos. Ajá. Vuestros calzado en nuestros pies. Y nuestros bordón en nuestras manos. Y lo comarés apresuradamente en la Pascua de Jehová. Hay comida, carne asada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todavía podemos comer carne, hermanos. Voy a tocar algo muy importante. La última. Sí, cierto. Viene un tiempo donde todo va a regresar al principio como en el Edén. Va a llegar un tiempo que no vamos a comer carne. Eso también es cierto. Dios va a restablecer todo. Pero el punto es de que ahorita. Ahorita sí se puede comer carne. En el futuro. Ya que esté Cristo gobernando y todos nosotros. Va a regresar todo a su normalidad. No que sea algo no normal comer. Sino que todo va a regresar al principio. La nación de Israel otra vez va a estar sobre todas las naciones. Como estábamos en el huerto del Edén. Pero ya vamos a aprender nuestra lección. ¿Hasta el 11? Ok, de ahí me vas a dar. Ya dimos Lucas, no, ¿verdad? 24. San Lucas capítulo 24. Vas a leer del 36. Ah, el 45. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Jesús se puso en medio de ellos. Esto es después de que Cristo padeció. Después de resucitar de los tres días. Esto es lo que está pasando. Sigue leyendo. Y les dijo. Cristo se regresó y se les apareció a los 12. Y les dijo, a los 11. Y les dijo, paz a nosotros. Shalom. ¿Le? Entonces, espantados y atemorizados. Ellos pensaban que habían un espíritu. Ajá, porque ellos vieron que fue crucificado. Los sepultaron en la piedra, en la cueva. ¿Le? Versículo 38. Pero él les dijo. ¿Por qué se están turbados? Y vienen a nuestros corazones estos pensamientos. Que soy un fantasma. ¿Por qué están pensando eso? ¿Le? Mira mis manos y mis pies. Les enseñó los agujeros. ¿Le? Que yo mismo soy palpar. Y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Ajá. ¿Cómo ves que yo tengo? Ajá. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ajá. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo. ¿Tienes aquí algo de comer? Espérate, espérate. ¿Qué dijo Cristo? ¿Tienes aquí algo de comer? Una vez más. ¿Tienes aquí algo de comer? Vamos a ver si se comió una lechuga. Sigue leyendo. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. ¿Qué le dieron? Le dieron parte de un pez asado. A Jesucristo le gustaba la carne asada. También le gustaban los pescados asados, hermanos. Paren la confusión, por favor. Sigue leyendo. Y un panal de miel. Hasta para bajársela. Hoy en día usamos una nievecita después. Allí era miel. Hasta el 45. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Acuérdense, hermanos. Esto es después de que Cristo murió. Estaba sepultado por tres días y regresó de entre los muertos. Todavía estaba comiendo carne. Sigue leyendo. Versículo 44. Y les dijo. Estas son las palabras que yo hablé estando aún con nosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Que él tenía que morir, dar su vida por la nación de Israel. De la manera la cual la hizo. Hasta el 45. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Para que compriendiesen las escrituras. Es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Para entender las escrituras. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Para realmente entender las escrituras. Dios comió carne. Perdón. Cristo comió carne. Yo voy a comer carne. Hasta que Hebreos capítulo 8. Del 8 al 10 suceda. Todos vamos a tener la ley escritas en nuestro corazón. En nuestra mente. Vamos a saber. Nadie nos vamos a tener que recordar. Ey acuérdate. Esto que el otro. No. Ya lo vamos a tener dentro de nuestro ser. Va a ser parte de nuestro espíritu. Ahorita. Tenemos que basarnos. A lo que está escrito. A lo que se puede hacer ahorita. Y lo que no se puede hacer ahorita. Quédate en Lucas. Capítulo 22. Va a salir del 15 al 16. San Lucas. Capítulo 22. Versículo 15. Se me hacía tarde comer con ustedes esta Pascua. Sigue leyendo. Antes que padezca. Porque sabía que iba a ser la última vez. De la Pascua. Hasta que qué. Versículo 16. Porque nos digo. Que no la comaré. Más. Hasta que se cumpla. En el reino de Dios. Quiere decir que en el reino de Dios. También vamos a estar comiendo. Hasta cierto tiempo. No estoy seguro ahorita. Si es después de los mil años. Me parece que es después de los mil años. Después de los mil. Vamos a reinar mil años. Y entonces es cuando hay nuevo cielo y nueva tierra. Todo va a regresar a la normalidad. Eso es lo que va a suceder. De ahí. Dame Juan. 4. 31. Al 34. Juan. Capítulo 4. Del 31. Al 34. Juan. Capítulo 4. Versículo 31. Entre tanto. Los dos cipulos. Le rogaban. Diciendo. Rabí. Come. Él les dijo. Quiere decir que sus discípulos. Estaban comiendo. Sus discípulos. Estaban enfocando. En la carne física. Vamos a ver. Lo que le dijo Cristo. Versículo 32. Él les dijo. Yo tengo. Una comida. Que comer. Que nosotros. No sabes. Entonces. Los discípulos. Decían. Unos a otros. Le habrá traído. Al quien. De comer. Jesús les dijo. Mi comida. Es. Que haga. La voluntad. Del que me envió. Y que acabe. Su obra. El 34. No más. El 34. La comida. Que Dios. Quiere. Que comamos. La más. Que nos va a nutrir. Es la palabra. De Dios. Hermanos. Es lo que Cristo. Siempre. Nos estaba tratando. De agarrar. Nuestra atención. Mientras sus discípulos. Ey. Siéntate. Rabí. Rabí. Ven. Siéntate. Come con nosotros. Él le dijo. Sabes que. Yo me voy a enfocar. Más en la comida. Que Dios. Me ha dado. Que mi padre. Me ha dado. Vamos a dejar de cosas. De doctrinas de hombres. Enseñanzas de hombres. Vamos a basarnos. A lo que sí se puede comer. Y vamos a dejar en paz. A los que no quieren comer. Por X razón. Tenemos. Que honrar. Al débil. Pero no vamos. A dar excusa. A los que van a traer. Doctrinas. De demonios. Ahora. Isaías. Capítulo 11. Del 6 al 9. Dije algo. En el futuro. Después de los mil años. Si no me. Si no estoy equivocado. Ya no vamos. A comer carne. Este versículo. Lo va a explicar. Isaías. Capítulo 11. Del 6. Al 9. Isaías. Capítulo 11. Versículo 6. Morará. El lobo. Con el cordero. Bien sabemos. Que un lobo. Y el cordero. La vida del lobo. Es meterse. A los granjeros. Y matar. Los corderos. Esa es. Es la vida. De un lobo. Sigue leyendo. Y el leopardo. Con el cabrito. El lobo. Se come a los cabros. Sigue leyendo. Se acostará. El becerro. Y el león. El qué. El becerro. Y el león. Un león. Arrancaría. En segundos. A un becerro. Ahorita. Ahorita. Le esta parte de nuevo. El becerro. Y el león. Sigue leyendo. Y la bestia doméstica. Andarán. Juntos. Le. Y un niño. Los pastoreará. Un niño va a estar ahí. Pastoreando a los becerros. A los leones. A los leopardos. Era de que un leopardo. Mate a un niño. Y se lo coma. Sigue leyendo. Versículo 7. La vaca. Y la osa. Pasarán. Nunca sucede eso. Hoy en día. Le. Sus crías. Se echarán juntas. Y el león. Como el buey. Comerá paja. ¿Qué papasasasar? Y el león. Como el buey. Comerá. Paja. Va a regresar. Al tiempo de Génesis 1. Todo. Si va a regresar. Al tiempo de Génesis 1. Pero no estamos. En ese tiempo hermanos. No estamos. En ese tiempo. Ahorita. Terminamos hasta el 9. Versículo 8. Y el niño de pecho. Jugará sobre la cueva. De las pil. ¿Qué le pasa? Es una culebra. ¿Qué pasa? Se muere. Si le muerde. Se muere el niño. Y el recién destetado. Extenderá su mano. Sobre la caverna de la víbora. No harán mal. Ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena. Del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Versículo 10. No más hasta el 9. 9 es todo. Todo va a regresar a la normalidad. Pero muchos también dicen. Bueno si va a regresar a la normalidad. Entonces no es normal comer carne. No. No. La normalidad. A la que ya no va a haber pecado en el mundo. Todos vamos a saber lo que Dios requiere de uno. Dios permitió la carne. Por razones que me sobrepasan mi entendimiento. Pero las escrituras nos enseñan que ahorita podemos comer carne. Dame Apocalipsis 21 y 4. Apocalipsis 21 y 4. Esto es para ese tiempo también. Apocalipsis 21 y 4. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Léelo una vez más. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. De nosotros, de los israelitas, de los latinos, hispanos. Ellos solamente son las doce tribus de Israel. No confundan. Y ya no habrá muerte. ¿Ya qué? Y ya no habrá muerte. Eso también va a cambiar. Ya no va a haber muerte de nosotros. Tampoco vamos a estar matando animales. Porque para comer un animal tenemos que matarlo. Eso es lo que las santas escrituras nos están enseñando. Que eventualmente eso va a suceder. Hermanos, esa es la clase por hoy. Hay más. Hay más, pero la vamos a dejar ahí. Porque ya me estoy pasando mucho con el tiempo. Ojalá y tomaron notas. Ojalá y les haya servido. Enseñen, edúquense. Y hay que seguir echándole ganas. Porque el tiempo es corto, hermanos. Con eso decimos shalom. Cortamos y se van corriendo. Gente que nos mira, yo les digo que San Judas es maldito. Y su santo siempre a donde voy. Y así es, mi gente. Hay que regresar a Dios. Los latinos son de la nación de Israel. Los morenos y los hispanos somos hermanos. Nosotros somos una nación. Hay que regresar a Dios. Y estos son... Trupe Corridors.